hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer hojaldre relleno de queso dulce para ello vamos a necesitar 150 gramos de azúcar glass 200 gramos de queso crema un huevo para pincelar y una lámina de hojaldre lo primero que vamos a hacer será mezclar el azúcar con el queso crema ahora estiraremos la masa de hojaldre y la dividiremos en cuadrados del tamaño que queramos los quesitos la mía mide 30 por 30 así que haré cuadraditos de 7.5 centímetros en cada cuadradito añadiremos una porción no muy grande de esta mezcla que lo cerraremos de esta manera con un poquito de agua los iremos poniendo en una bandeja de horno hasta completarla ahora batimos el huevo y pincelamos por arriba y las puntas de cada uno de los pastelitos así lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por 12 minutos o hasta que vean que ya están dorados algunos puede que se abran en el horneado pero así aún en caliente le pueden empujar un poco los picos hacia adentro y se quedan bien y listo se pueden comer calientes o fríos deliciosos de las dos maneras un postre fácil de hacer rápido y con muy poquitos ingredientes espero les guste y se animen a hacerlo